¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Vamos a escuchar ahí el nuevo tema de Jaylani. Es una artista de la nueva ahí que en verdad no hace mucho había escuchado algo de Jaylani, ¿no? Que me gustó. Vamos a escuchar lo nuevo, como sabrán. También cada semana me gusta escuchar artistas de la nueva. W-Y-G-D. ¿Qué vas a hacer? Se llama la canción Jaylani. A ver. Tranquilo jefe, yo me encargo. Es más, si quieres ponche y vete. Tranquilo, tranquilo. Buenas tardes, abusadora. Digo, señora. ¿Abusadora? Señorita. Qué muy. Yo llevo una semana comiendo uñas fritas. Con el chasquechito, vamos a trabajar. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Iriega Hede, what you gonna do, ok, pero coño le mete, le está metiendo un flow Yo que estaba obsesionado con ese culo hasta que tomaste el lujo Dejalo pa'l carajo que no hay nadie como yo ni como tú Si quieres repetirme ese pa' buscarte Tú eres mía, Chori, desde hace tiempo, Chori El novio tuyo que no falta mejor, le enseño la 40 Llevas días pa'l día y él buscando flow, Dori Yo no soy feca como el Fercho, soy real como el Bori, yo soy el Bop Grita duro y no bajes la voz Y brinca que la nota me soy real como el Bori, yo soy el Bop No tan mejor, le enseño la 40 Llevas días pa'l día y él buscando flow, Dori Yo no soy feca como el Fercho, soy real como el Bori, yo soy el Bop No soy feca como el Fercho, soy real como el Bori, ¿por qué le tiro al Fercho? ¿Qué? ¿Qué? Número Mejor Mejor Pero el cabrón tiene sus chanteitos también. Me está sorprendiendo. Nadie como yo, ni como tú. Si quieres repartirme esa paut carta. Coño, rompió el... El Jeylani, ¿eh? El gordito rompió, coño. Me tiró duro. Pero porque le tiró al Fercho. Señores. Ahí, todos los fanáticos del Fercho. Les voy a pasar el link ahí. Para que vayan a darle amor a Jeylani, ¿ok? Y todos los reales hasta la muerte también. Coño, no, pero coño. Estuvo bueno, estuvo bueno. Tiraste sin mí, Jeylani. Les paso el link, señores. Vayan ahí a vacilarle un rato. Ahí, si les gustó el tema. Ahí, ¿ok? Ok, ok, ok. Estuvo bien. Estuvo bueno, ¿eh? ¿Verdad? Chucanadu... ¿Eh? Ok.